Hola, ¿qué tal mis amigos aristianos? Mi nombre es Estela Marina, soy directora del Grupo Aristeo y hoy vamos a hablar un tema de extranjería. Estrenamos formato en nuestro canal YouTube gracias a nuestra agencia de comunicación Atenea Social Media. Y el tema del vídeo de hoy es la nacionalidad española por matrimonio. ¿Existe? ¿No existe? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Vamos a hablar un poquito hoy sobre los requisitos y las condiciones de este procedimiento de extranjería. Porque me haya casado con una ciudadana o ciudadano español, ¿tengo derecho directamente a tener la nacionalidad española? Vamos a hablar un poquito sobre este tema. La primera respuesta a esta pregunta va a ser que no. Lógicamente es que no en la actualidad bajo el nuevo Código Civil Español y el Real Decreto 1004-2015. Ahora vamos a hacer un poquito de historia para que muchos de los aristianos que nos escriben a través de las redes sociales comprendan el por qué antes se podía y por qué ahora no se puede. Vamos a hacer un poquito de historia y nos vamos a remontar al año 1954, cuando el Código Civil que estaba en ese momento era el del 8 de julio. Y en su artículo 21, cito textualmente, La extranjera que contraiga matrimonio con el español adquiere la nacionalidad de su marido. Mis queridos aristianos, ¿esto qué significaba? Que si en el año 1954 usted contraía matrimonio con un ciudadano español, directamente podía acceder a optar a la nacionalidad española. Esto sufre una modificación en el Código Civil Español en el año 1975. Es decir, que todas las ciudadanas extranjeras desde el año 1954 hasta el año 1975 podían optar a la nacionalidad española directamente una vez se casaran con un ciudadano español. Esto ha cambiado en la actualidad y ahora mismo para acceder a la nacionalidad española tiene que ser a través del procedimiento de nacionalidad española por residencia. Es decir, si usted se ha casado con un ciudadano español o ciudadana española, porque en este caso ya no es solo para las mujeres, usted va a poder presentar su expediente de nacionalidad española una vez que le concedan la residencia en el territorio español. Tiene que esperar un año de residencia continuada, demostrar que lleva un año conviviendo con su marido en el territorio español y poder presentar su expediente de nacionalidad española. Vamos a aclarar bien este punto porque esto es muy importante y muchos aristianos nos preguntan de si el año al que se refiere el Código Civil en este momento se refiere desde el matrimonio o se refiere desde la residencia, desde el otorgamiento de la residencia. Es decir, se refiere desde que le conceden a usted la residencia, ¿vale? No es desde que usted se haya casado. Usted puede llevar 20 años casada con un ciudadano español o una ciudadana española, pero si usted no reside en el territorio español no puede presentar la nacionalidad por residencia. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de diagnosticar y decir qué procedimiento es. El procedimiento es nacionalidad por residencia. No es que yo me casé con un ciudadano español y ya soy española o me casé con una española y ya soy español. No, ese concepto está errado, totalmente errado. El procedimiento es nacionalidad por residencia. Lo único que va a tener la excepción dentro del Código Civil de que porque se ha casado con un ciudadano español al año de su residencia legal en España podrá presentar el expediente y no esperar 10 años como es la ley normal o esperar 2 años como son convenios que existen con Latinoamérica entre otros convenios que hay, ¿no? Pero en este caso usted va a tener una excepción y al año va a poder, de su residencia, va a poder presentar su expediente de nacionalidad. Quería hacer un poquito de historia porque también es cierto que todavía existe esa confusión ya no en ciudadanos extranjeros sino incluso en ciudadanos españoles que se casan con extranjeras siguen pensando aún que su mujer tiene derecho a la nacionalidad española directamente porque se haya casado. Y no es así. El procedimiento sigue siendo el mismo, todo va por el mismo canal, es nacionalidad por residencia, usted tiene que presentarlo en la plataforma telemática del Ministerio de Justicia, tiene que hacer el examen del CCC y en este caso, si no es hispanoparlante, el DLA2, es decir, todo es el mismo procedimiento de nacionalidad por residencia. Lo único es que la excepción es que usted lo puede presentar al año, ¿vale? Porque está casada con un ciudadano español. Mis queridos aristianos, gracias por seguirnos, tenemos ya un millón y medio de visualizaciones en nuestro canal YouTube, gracias a todos vosotros, estos nueve años 16.000 seguidores tiene el Grupo Aristeo, les invito a que nos suscriba a nuestro canal, le vamos a mantener informado en materia de extranjería, inmigración y emprendimiento y recuerde que en Grupo Aristeo lo hacemos mejor. Gracias.